Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya estamos en el cierre de la novena generación de Pokémon. Y creo que muchos estamos de acuerdo en que, aunque nuestro paso por la Academia Aranda no ha estado muy guay, el cierre de la historia del área cero ha sido cuanto menos decepcionante. Ninguna conexión con las máscaras ni el humano de Gorpom, ni rastro de Zinio, Sagita es todavía más inútil que en el juego base, Brie simplemente no debería tener niños a su cargo, Cash solamente tenía una rabieta, ninguna explicación de los símbolos del juego, como que no hay absolutamente ninguna sorpresa en toda la parte final y, hombre, creo que no era lo que esperábamos, ni da un cierre satisfactorio a este año largo de Paldea. Que el plot twist final de tus juegos sea que no hay plot twist es tremendo puñetazo en la cara. Aunque, bueno, hay una cosa que sí se ha mantenido desde el juego base, el apocalipsis de cristal. Es cierto que no ha tomado el papel protagonista que se habría merecido en el cierre de la historia del área cero, pero no solamente es que las piezas sigan ahí, es que Game Freak las ha reforzado en ambos DLCs. Así que sí, el mundo Pokémon sigue estando en peligro, amenazado por el crecimiento de unos cristales que absorben energía, pero ahora todo es culpa de una persona, Brie. La descendiente de Ariad nos ha condenado a todos. En primer lugar, vamos a ver qué cosas acerté en el vídeo del apocalipsis de cristal. La primera, aunque no está confirmada al 100%, es que Terápagos viene del espacio. Creo que en el segundo DLC hay un buen puñado de indicios en esta dirección. Seguramente el más potente sea el nombre del tipo que se crea cuando la energía Terápagos está a máximo nivel. Tipo astral, por los astros, o en inglés, Stellar, relativo a las estrellas. También tenemos que el propio boceto de Ariad parecía estar ubicado en el espacio, como ya comentamos en su momento. Que el ataque característico de Terápagos es Teraclaster, Terastarstorm en inglés, que es básicamente como una lluvia de estrellas fugaces. E incluso ahí abajo, en la sala secreta de esta nueva zona del Área Cero, rodeada de teralitos de todos los tipos, encontramos la MT de Rayo Meteórico, que además de hacer una clara referencia a un meteorito, al usarlo el Pokémon carga energía cósmica. Así que, ya de primeras supongo que un mini punto para mí, ¿no? O sea, no se puede decir que sea algo canon, pero yo diría que es casi seguro que Terápagos vino del espacio, y seguramente en un meteorito. Pero más importante que todo eso fue acertar la idea general que proponía en ese vídeo, el funcionamiento de la energía Teracristal y su relación con Terápagos. Acerté lo de que Terápagos estaba en una especie de letargo, puede que provocando los brotes de energía Tera del foso, aunque eso no se vuelva a mencionar. Acerté también que podía absorber energía, y de hecho nos lo muestra claramente durante su pelea, absorbiendo la energía de nuestra Teracristalización para poder regenerar su escudo Tera. Y bueno, es que de hecho necesita ese chute extra en energía Teracristal de un Orbe Tera para alcanzar su forma final. También acertamos el punto clave sobre el que se basaba la teoría, que la energía de Terápagos era lo que provocaba que los cristales se extendiesen. Ya lo veremos más en detalle a lo largo del vídeo, pero es evidente que nos lo muestran en la Caverna Cero, donde con cada nivel que descendemos hay más y más cristalización, llegando a estar prácticamente todo totalmente recubierto de cristal. De hecho, esto nos lleva a otro acierto, que la energía Tera y los cristales son cada vez más persistentes gracias al incremento de la energía de la tortuga. Aunque, de nuevo, esto lo veremos a lo largo del vídeo, la propia Brié nos comenta en la Caverna que debido a la gran saturación de energía Tera en el ambiente, ésta se mantiene cristalizada, como habíamos dicho. También acertamos que los Teralitos serán un indicador del nivel de cristalización que sufre un lugar y, de nuevo, lo veremos reforzado durante el vídeo. Pero no es casualidad que alrededor del laboratorio 0 encontremos Teralitos en lotes de 1 o 3, mientras que en la Caverna 0 los encontramos en lotes de entre 10 y 30. Y creo que eso sería todo. Es cierto que hay algunas cosas que no acerté, mira que yo de primeras estaba más en contra que a favor de la Teoría de la Imaginación, pero cómo me la colaron con los perros legendarios, paradoja. Por cierto, entonces al final, ¿qué significa paradoja? Y luego ha habido otras cosas que Game Freak se ha pasado por el arco de Kalos y no han ni siquiera mencionado en los DLCs, como la barrera que se supone que había en el área 0, las emisiones de energía cada vez más potentes, los cristales negros… Y aunque es cierto que al final Terápagos de por sí no parece un ser malvado, como sí pasaba con Eternatus, oye, al menos tenemos un momento muy chulo en el que cuando toma la forma astral, su energía parece estar desatada, e incluso intenta atacar a Cash. Y Brie nos dice que está emitiendo energía Tera de forma alarmante, y que si no lo detenemos pronto, correremos peligro. Creo que no hace falta pensar mucho para ver cuál es el peligro de tener un emisor de energía cristalizada loco suelto por Paldea. Así que al final mi vídeo, a pesar de ciertos detallitos, será técnicamente correcto. El mejor tipo de correcto. Y de hecho, eso es lo que se nos ha mostrado en ambos DLCs y lo que vamos a ver en esta segunda parte. Que sí, la energía Tera podría suponer una amenaza para todo el mundo Pokémon. Noroteo fue una gran sorpresa para todos. En vez de ser una historia aislada en Japón en la que no hubiese signo alguno de la teracristalización, tenía de todo. Cristales de incursiones, Pokémon brillantes, Teralitos… A pesar de no tener ningún tipo de Área Cero debajo del mapa. ¿Cómo podía ser esto? Pues porque, como habíamos predicho, estos cristales se pueden extender, y a pesar de no tener un Área Cero, tenemos un Lago Cristalino. El Lago Cristalino es seguramente la localización más importante de todo Noroteo. No por nada era uno de los símbolos del logo de los DLCs, y los habitantes lo consideran un lugar sagrado. Un misterioso lago en la cima de una montaña con cara de oro en el que podemos encontrar grandes cristales brillantes en su fondo. Esos cristales son claramente cristales con energía Tera, como nos confirma la propia Brie diciendo que el agua del Lago Cristalino posee una longitud de onda idéntica a la de la energía Tera Cristal gracias a los cristales del fondo. Pero entonces, ¿cómo han llegado hasta Poké Japón? Pues seguramente encontremos el origen del Lago Cristalino en la verdadera historia de los compatrones y el Ogro. Dejando de lado todo lo que comenté en mi vídeo sobre el legendario culto de Noroteo, dado que al final Game Freak le tuvo miedo al éxito y decidió que el melocotón no participase en la historia del Área Cero, lo que nos importa realmente de esa leyenda son el humano y los cristales con los que el artesano crafteó las máscaras. Como ya sabréis, las máscaras de Ogropond contienen cristales que el humano trajo de su tierra natal, y son precisamente las que le permiten teracristalizar e incluso cambiar de tipo simplemente por llevarlas encima. Esto de momento se ajusta con lo que ya habíamos visto en el juego base. Al final las máscaras, al llevar unos cristales Tera, actúan como si fuesen una especie de orbes teracristal primitivos, y el cambio de tipos seguramente sea debido a que el teracristal usado en cada máscara es de un tipo concreto, como ya habíamos visto con los distintos tipos de teralitos. Lo realmente curioso es que Ogropond sea capaz de cambiar de tipo antes incluso de teracristalizar, la verdad. Si juntamos todo esto con lo de que el humano trajo los cristales de su tierra natal, y con lo de que se suponía que el único lugar del mundo en el que se podía teracristalizar, más sabiendo que es algo exclusivo de la energía de terápagos, era Paldea, blanco y en botella, leche Mumu. La región natal del humano y sus cristales es Paldea, prácticamente al 100%. Pero claro, esto no solamente explica por qué Ogropond puede teracristalizar con sus orbes en forma de máscaras, probablemente también explique el origen del lago cristalino. No es casualidad que para arreglar una de las máscaras de Ogropond necesitemos precisamente unos pocos cristales de los que hay en su fondo. Es por eso que creo que esos cristales, dado que se dice que llegaron traídos de tierras lejanas hace mucho tiempo, también pertenecían al humano de Ogropond. Y es que al final, y más en esa época, que llegasen a Noroteo dos personas diferentes con cristales de un sitio al que no había accedido nadie o prácticamente nadie, lo veo cuanto menos complicado, por no decir imposible. Pero todavía quedaría una pregunta. ¿Cómo llegaron los cristales al fondo del lago? ¿Por qué iba a querer el humano que se crease un lago con esas características? Pues creo que hay dos opciones, pero en ninguna de ellas es porque quisiese hacer algo así. Lo único que sabemos del final del humano es que Ogropond no lo encontraba y salió a buscarlo, provocando así el terrible final de los compatrones. Esto nos abre dos posibilidades. La primera, que los compatrones solamente robasen las máscaras del humano y no le matasen, por lo que éste huyó despavorido y lanzó el resto de sus cristales al fondo del lago, que estaba cerca de su cueva, para ocultarlos de los ladrones. Y la segunda, que en caso de que los compatrones sí matasen al humano, al solamente estar interesados en las máscaras porque es lo que el melocotón les mandó robar, lanzasen el cadáver del humano al fondo del lago, llevando consigo el resto de cristales que no se usaron en la creación de las máscaras. Esto provoca que a lo largo de cientos de años esos cristales Tera hiciesen lo que predijimos y fuesen absorbiendo energía del lugar para crecer, seguramente ayudados de que el monte Ogro realmente es un volcán dormido, como nos da a entender el olor a azufre del lugar y su forma. Pero es que encima no solamente es que esos cristales fuesen expandiéndose hasta alcanzar el tamaño actual, sino que además estaban creciendo en un lago cuyas aguas bañaban toda la región de Noroteo, haciendo que la energía Tera cristal regase toda la zona, provocando que podamos encontrar Teralitos, Pokémon brillantes y cristales de Tera incursiones a pesar de no haber ningún tipo de legendario disco o área cero cerca. Pero también se nos dice que el agua del lago, a pesar de su característico brillo tenue, es potable, y de hecho se usa para abastecer al pueblo. O sea que no solamente es que la gente del pueblo beba agua con energía Tera cristal, sino que además todos los arrozales y plantaciones están siendo regados con este agua hipervitaminada, explicando por qué los compatrones al comerse los mochis, bien especiados, crecen de tamaño. Son como su propia versión de las especias ocultas, pero con arroz. Encajándose también con lo que ya comentamos de los bocadillos de especias ocultas, que a su vez cuadraba con lo que ya habíamos visto de comida con la energía de Ternatus. Como veis, Noroteo mantiene y confirma todo lo que dije con respecto a cómo funciona y cómo se expande la energía Tera, y además nos muestra el detalle en lo que sucede si llevamos un cristal con esa energía a un sitio donde no había nada de ella con anterioridad, que se expande, y absorbiendo energía del lugar, poco a poco irá creciendo y llenándolo todo de cristales, afectando a su vez a la fauna y flora local. Y la cosa podría haberse quedado aquí, en una comarca recóndita de Pokejapón, pero Brie, cegada por su necesidad de demostrar que su antepasado no mentía y de recrear la teracristalización fuera de Paldea, gracias a su descubrimiento en Noroteo, ha condenado también a Teselia. Recordemos que a Brie no le dejaban ir al área cero a investigar, así que nuestro viaje a Noroteo era la única manera posible en la que podía conseguir esta información, y con ella el poder Tera. Y así es como Brie nos lleva a nosotros y a la teracristalización al segundo DLC, a Teselia, creando lo que ha bautizado como el Núcleo del Biodomo. Este núcleo funciona básicamente como un gran sol de energía Tera, y es lo que permite que la teracristalización sea posible en la Academia Arándano, de nuevo lejos del área cero, gracias al líquido de su interior, compuesto por tierra de Paldea y agua del lago cristalino. Cosa que nunca han dicho públicamente, seguramente para evitar conflictos con ambas regiones. Si es que con razón no dejaban entrar a la loca esta al área cero. La energía Tera que emite el núcleo de Brie es lo que provoca que en el Biodomo surjan Pokémon brillantes, Teralitos y se formen cristales de Teraincursiones, como nos confirma el propio Mirtilo. Me hace gracia que Mirtilo te venda esto como ir más allá que Paldea, porque aquí han desarrollado una tecnología que les permite controlar la teracristalización y bla bla bla. Venga hombre, que empaldea a los profesores crear un dispositivo de bolsillo que permite teracristalizar fuera del área cero. Y Brie lo que ha hecho ha sido jugar a mezclar Coca-Cola con Fanta en la fiesta de cumpleaños de su primo chico. O sea, realmente no parece tener mi puñetera idea de lo que está provocando. En fin, sigamos. Esto ha comenzado una reacción en cadena imparable, porque la pregunta es ¿cuánto llevan con la bombilla Tera esa encendida? Se supone que el viaje al noroteo es en medio del curso de nuestra búsqueda del tesoro, y que el intercambio de estudios debería ser al curso siguiente como poco. Así que como mucho llevarán un puñado de meses irradiándose con energía Tera-cristal, ¿no? De hecho, además, la propia Aroha nos dice que hace muy poco que les han entregado sus orbes Tera-cristal. ¿Pero entonces? Esto implica que la Academia Aranda no está en un punto de cristalización muchísimo más acelerado que las otras regiones en apenas unos meses. Recordemos que empaldea, además de tener el área cero justo debajo emitiendo energía de vez en cuando, han tenido que pasar al menos 10 años de uso de orbes Tera-cristal para poder tener en la superficie cristales Tera-incursiones, Pokémon brillantes y algunos Teralitos en lotes de entre 1 y 3. Acordaos de esto último, porque va a ser importante más adelante. Si revisamos el estado de noroteo, sabemos que lleva mínimo unos cientos de años con cristales en el lago cristalino, repartiendo su energía gracias al agua, más despacio que empaldea al no ver orbes Tera-cristal, pero provocando la aparición de esas mismas cosas y, de nuevo, Teralitos en cantidades de entre 1 y 3, igual que empaldea. El punto es que en los dos sitios los que habíamos visto de energía Tera-cristal encontramos Teralitos de pocos en pocos, ¿no? Bueno, pues es que en el Biodomo, en apenas unos meses, no solamente que se hayan formado cristales para Tera-incursiones y Pokémon brillantes, es que la cantidad de Teralitos que te puedes encontrar son de entre 10 y 20, de una sola tacada. Y es que encima están por todo el mapa. La cantidad de Teralitos que hay esparcidos por metro cuadrado es una barbaridad comparado con las otras dos regiones. Es que te encuentras más aquí que en los alrededores de Laboratorio Cero, es una locura. Pero, ¿sabéis cuál es la única zona de todo el juego en la que te puedes encontrar más Teralitos que en la Academia Arándano? La única, ¿eh? En la maldita Caverna Cero, donde te los puedes encontrar en lotes de entre 10 y 30. O sea, recordemos que ahí abajo es donde está Terápagos, a más de un kilómetro de profundidad. Y, sin embargo, la Academia Arándano tiene casi el mismo nivel de Tera-cristalización en la superficie. Bien, Brie, seguro que esto no es malo en absoluto. Pero es que además queda clarísimo que esto lo están provocando ellos, abusando la energía Tera. Porque si te fijas, justo debajo de la plataforma donde se realizan los combates del alto mando de fuego, hay un porronazo de Teralitos de fuego. Y vamos, es una cantidad tan exageradamente marcada, justo debajo de la única arena de combate que es una plataforma, que no es una decisión de diseño aleatoria. Y aunque es el caso más evidente al tener un espacio vacío justo debajo, cerca de la arena de Levi también podemos encontrar la nada despreciable cantidad de 19 Teralitos Dragón. Recordemos que llevan con los orbes en sus manos muy poco, como nos dijo Aroa. Esa cantidad de Teralitos, incluso debajo de un lugar donde se está combatiendo todo el día, no es normal en tan poco tiempo. Pero esto no es el único defecto de la ingente cantidad de energía Tera que Brie está radiando al biodomo. ¿Sabías que también está provocando que crezcan sus propias especias ocultas? Nerina nos dice que en el biodomo crece una planta silvestre cuyas hojas poseen propiedades curiosas, y ella las usa para crear un suplemento que potencie las capacidades voladoras de los Pokémon. Sea lo que sea que signifique eso en ciertos Pokémon. Pero no es casualidad que cuando nuestro Coraidón o Miraidón se lo come, tiene exactamente el mismo efecto de energía que cuando se comía una especie oculta. Parece que la radiación Tera ha provocado que algunas hierbas del lugar adquieran propiedades únicas, exactamente igual que con las especias ocultas del Área Cero. Algo que no habíamos visto en la superficie de Paldea, y que sería incluso un nivel superior a los Mochis de Noroteo. Tremendo doping le metemos al pobre al final del DLC para que pueda volar siempre. Yo creo que ahora pita en todos los aeropuertos. Viendo todo esto, básicamente Brie ha creado un maldito invernadero que está acumulando energía Tera cristal a cascoporro en el espacio cerrado y reducido que es la cúpula del biodomo. Y es que encima, creo que hay algo más potenciando toda esta energía Tera. ¿Os acordáis que en Noroteo había un volcán dormido? Pues en la Academia Arándano diría que son todos los cubos que hay por los biomas. Porque no, estos cubos no son solamente de decoración. Nos dicen que emiten rayos infrarrojos y ultravioletas, que ayudan a crecer a las plantas y a los Pokémon. Pero todo parece indicar que no es lo único que están haciendo, aunque ellos no lo sepan. La energía de esos cubos, sumado a estar en un lugar reducido y cerrado al que se está irradiando constantemente con energía Tera gracias al núcleo, hace que el biodomo sea un lugar donde el nivel de cristalización en el ambiente solamente se ha superado por la caverna cero, la zona más profunda del área cero, el epicentro de la energía Tera. Pero eso no es todo, porque Brie fue un paso más allá. El teratipo astral es la mayor expresión de la acumulación de energía Tera, o sea, es básicamente todos los teratipos en uno. Tanto es así que solamente se producía en la caverna cero, la zona más cercana al epicentro de esta energía, Terápagos, un ser que, como nos dice Brie, es energía Teracristal pura. Qué casualidad que, por culpa de Brie, al haberse llevado cristales de la caverna y haberlos añadido al cocktail del núcleo, ahora también hay Pokémon salvajes con el teratipo astral en el biodomo, haciendo que la Academia Arándanos sea el único sitio de toda la superficie con un nivel de cristalización capaz de reproducir este fenómeno. De hecho, y como ejemplo de otra pista por parte de Game Freak para mostrarnos este problema, cuando nos enteramos de esto apenas han pasado unos días desde nuestra aventura en la Casa de Terápagos, pero ya podemos encontrar encima del núcleo del biodomo 50 teraliptos astrales, en un sitio en el que nadie ha combatido y en apenas unos días es una burrada. Pero la negligencia de Brie no se limita solamente a la Academia. Como hemos dicho, también podría terminar afectando a toda Teselia. Y es que ya desde el primer día, mucho antes de que Brie siquiera hubiese estralizado el núcleo, Aroa nos dice que a veces en la entrada de la Academia pueden aparecer Pokémon brillantes, fuera del biodomo y totalmente en libertad. Demostrando que el núcleo, como también nos dice Mirtilo, no solamente afecta al interior de la cúpula, sino que también permite la teracristalización en sus alrededores. Parece que Brie, sin saberlo, ha hecho algo más grande y peligroso que dar el poder de la teracristalización a los alumnos de la Academia. Pero es que, además, este DLC podría habernos confirmado que todo esto de la cristalización supone una amenaza para el mundo. ¿Os acordáis de que uno de mis argumentos más fuertes para preocuparnos por la cristalización de Paldea era que los árboles de la zona superior del área cero estaban empezando a cristalizarse y se veían partículas brillantes por el aire? Pues creo que la confirmación de este problema la encontramos en la Caverna Cero, donde se halla un árbol completamente cristalizado. La gente había teorizado, por la importancia que se le parecía dar en el trailer del DLC, que este árbol podría ser el origen de la energía Tera, pero al final se ha confirmado que esta proviene enteramente de terápagos. De hecho, al final ni siquiera comparten sala. Yo creo que seguramente con esto la intención es mostrar las ventajas y peligros de la energía teracristal, siendo el último nivel de lo que se empezaba a ver en la zona superior del área cero con otros árboles. Este árbol es un buen cacho más grande que el resto, pero está completamente cristalizado. Esto podría darnos a entender que la energía de terápagos ha provocado que una semilla de árbol crezca de manera antinatural a más de un kilómetro de profundidad y más grande que los árboles de la superficie, algo que ya vimos que pasaba con la energía de Calyrex. Pero a cambio lo ha dejado congelado en el tiempo por unos cristales que, como podemos ver, se aprovechan de su energía vital para seguir emitiendo más partículas brillantes. Creo que es la confirmación de que, si no conteníamos energía de terápagos cuando toma su forma astral, puede que ahora estuviésemos viendo una paldea muy diferente. Una pena que bríe parece que ha hecho que nuestros esfuerzos sean inútiles. ¿Acaso esto puede ser el detonante de una nueva historia en Tesellia en caso de que Game Freak decida hacer los remakes de blanco y negro? ¿Volveremos a intentar impedir la cristalización de una región? ¿O se quedará como una amenaza más de estas que nunca se resolverán en Pokémon, como la escasez energética de Octava o la de recursos de Sexta? No sería la primera vez que vemos a Tesellia cubierta por una amenaza externa. Puede que lo podamos evitar si te suscribes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!